Seguimos con El primer tema que estamos poniendo es impredecible Los temas son de mi hermano, la mayoría Es impredecible y pues tú cuéntanos de qué se trata, Eduardo Bueno, lo que pasa es que no necesariamente son situaciones personales que uno va viviendo en el día a día Sino son situaciones de repente que uno se imagina o ve algo o escucha algo Y de ahí se va tejiendo, se va gestando la canción, la melodía Y como todo, puedes empezar por el coro, por un tema, por un estribillo Y eso te va llevando, te va llevando Y cuando menos esperas ya tienes el boceto y ya lo empiezas a detallar Déjenme decirles muchachos que cuando nosotros los escuchamos Pues más que eran covers y todo Dije, no manches, tocan bien chido Yo nunca los había escuchado tocar en vivo ni nada Pero ahorita lo que estamos escuchando y viendo acá en el escenario es totalmente diferente Me decía tu hermano, no, es que por ejemplo cuando toca un cover Uno va por una línea y no te puedes ir ni para la derecha ni para la izquierda Sino para donde es Y acá es totalmente diferente cuando es la producción misma Sí, mira, lo que pasa es esto Nosotros siempre hemos tocado originales y siempre hemos tocado covers La verdad de las cosas es que cuando tú tocas un cover tú aprendes mucho Y tú disfrutas realmente tocar eso, ¿no? Por ejemplo, nosotros tocamos covers, sí, de los Rolling Stones, lo clásico, los Beatles, todo eso Pero por ejemplo, tocamos algo de Gino Vanelli Tocamos algo de Steely Dan, tocamos algo de James Brown, algo de Prince, algo de David Bowie Sí Y entonces, digo, son covers que no normal, que la gente normalmente no toca los grupos de bares Que es la diferencia Claro, es donde tú disfrutas y aprendes mucho tocar algo de Steely Dan, por ejemplo, ¿no? Claro Que es una de mis bandas favoritas Y este, pero, y el tema de los originales, pues siempre, siempre han estado Este, solamente que, pues ahorita vamos a, aprovechamos esta plataforma Porque tenemos pensado ya ahora sí lanzar este disco Ya nos tardamos 10 años en sacar el segundo Y esa está la razón Lo que pasa es que, pues si nos escuchaste, oye, tocando covers y luego, ¿qué onda, no? Pues los originales, sí Y este, y esa es la, la, la cosa de que tenemos, este, ahorita la oportunidad de lanzar esto Y es lo que estamos haciendo Y señores, los tienen que ver y los tienen que escuchar La verdad, yo me quedé así con la boca abierta y dije, órale O sea, ahí se nota, ahí se nota la calidad de músicos, ¿sí? Y que tienen una gran trayectoria Y dices, oye, o sea, no les cueste agarrar la guitarra, la hacen así Y ya casi toca sola Sobre todo la, la, la influencia de las canciones, pues tiene mucho que ver con lo que oímos y lo que tocamos ¿Sí? Este, realmente eso es lo que, lo que da el, el, el background de lo que estamos haciendo, pues, ¿no? Claro Por ejemplo, los primeros cuatro temas Que van a ver que es impredecible Por aquí, por allá, Ben Eh, quien salió ganando Pues tú los oyes y, y pues, sí, te da un aire a Gino Vanelli, a Stilidan, a Ketama A, a grupos, este, pues, sí, muy, en la fusión del jazz con el soul, con el rock, con el blues, ¿no? Que suena bastante, bastante bien Por ejemplo, ustedes que ya, ya, ya son maduros musicalmente hablando Que, que, que le pueden decir a las bandas que van empezando O sea, eh, que es lo que han vivido ustedes que ellos no han vivido Que escuchen Que es muchísimo Que escuchen toda la música a partir de, de 1950 hasta, hasta, 1939 Que se, que se escuchen todos los catálogos Porque, de realmente, ahí es donde está la, la base, pues Señores, eh, redes sociales ¿Dónde los podemos, eh, eh, ubicar a ustedes a Máquina de Ozono? No, pues, apenas estamos, este, armando todo eso Apenas estamos, ya lo van a conocer por ahí pronto Yo, este, lo que podemos, este, adelantar, pues, en nuestro, nuestro correo electrónico Máquina de Ozono, arroba gmail.com Para cualquier, este, contratación Tocamos bodas, quince años, bautizos De todo Señores, y, y si quieren saber también algo más de Máquina de Ozono Busquen, por favor, en Facebook, nuestra página, Talento X Live También va, 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 va a estar información de ellos En dónde van a tocar Dónde han tocado Eh, qué es lo que van a hacer Si ya van a sacar su disco Si ya nos van a, este, a invitar Y todo eso Algo que quieran agregar por último Agradecerles Agradecerles realmente, este, esta oportunidad que nos están dando Y, todo tiene su tiempo Y, creo que este es el tiempo Y, gracias a ustedes, ¿verdad? Que se está dando esto Que estamos retomando Y, de nuevo, agradecerles a todos No, eh, yo se lo regreso El agradecimiento Gracias por, eh, confiar en nosotros Y, créanme que, que, que son una gran agrupación No necesitan de otros grupos Ni de otros grupos de, de, de músicos Para, para, para hacer Máquina de Ozono Gracias Señores, esto es Talento X Live No se lo deben de perder Máquina de Ozono Son grandes músicos Tienen 30 años Y yo sé que les va a encantar este programa Nosotros nos despedimos, señores Seguimos en Talento X Live Segunda temporada En un momento continuamos